Entonces, retomándolo de ayer, chicos, retomando la temática que estábamos viendo ayer, ¿qué cosas nosotros podemos hacer con el Internet? Hay gente que le pasa lo de la imagen, no puede vivir sin Internet, y en una catástrofe, lo primero que va a fallar es el Internet. Eso es lo primero que se va a caer en una catástrofe. Entonces, ¿qué podemos hacer con el Internet? Primero, ahorita con la pandemia podemos comprar en cualquier parte del mundo. Si queremos comprar algo en Estados Unidos, lo podemos comprar y nos lo pueden traer acá. Si queremos comprar algo en Medellín, nos lo traen hasta acá, hasta nuestras casas. Esa es una gran posibilidad que tiene el Internet. Entonces, Dana, ¿cuál crees que sería otra cosa que podemos hacer con el Internet? Por ejemplo, con el Internet, uno cuando, por ejemplo, quiere conversar con los familiares o cuando tiene tareas para investigar. Y, pues, eso, sí. Ok. Como quiere ver el video. Gracias. Vamos a ver si, Dana, le atinó. Informarnos en tiempo real. Yo puedo ver una noticia que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Y puede que tenga la posibilidad de verla en vivo. Eso es algo muy valioso. Cuando nos muestran en el televisor Noticias en Desarrollo, en Internet, también las muestran de esa forma. En las páginas oficiales de los periódicos o de las noticias que a nosotros nos interese, el canal de noticias que nos guste. Eso es algo muy, muy, muy importante. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, eso fue una noticia que la transmitieron en vivo. Una noticia que marcó la vida de todos los norteamericanos. Cuando sucedió lo de Armero, acá en Colombia, también se pudo ver. ¿Profe? Señor. Yo he ido a Armero. ¿Ah? Yo también. Pero, o sea, es solo, es solo. O sea, no. Yo veo, digamos, como botellas que más. Y una iglesia que antes, pues, antiguamente, pues, era súper grande, pero se cayó. Y una niña que se llamaba, no me acuerdo, pero ella, digamos, como que se sostenía de un palo. Y, pues, obviamente, iba subiendo, digamos, como el agua, porque sus pies estaban atrapados. Entonces, ella se murió porque se ahogó. ¿Se ahogó? Tres días duros ahí. Pues, literalmente, ahogada, ahogada, no fue. ¿Cómo se llamaba la señorita de Armero? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamaba la niña? Es que no me acuerdo, profe. ¿O Mayra, profe? O Mayra. O Mayra. O Mayra. Vamos a hacer una actividad para... Yo les voy a mostrar. Ella, ella prácticamente fue ahogada. Bueno, pues, sí, podría ser ahogada, pero no de que tragara agua, sino por el aplastamiento que tuvo, ¿no? Porque le cayeron muchísimas... Le cayó hasta una pared encima, ¿no? Y todo el dolor. Entonces, eso fue lo que pasó con ella. Lina, ¿qué cuenta? Mi papá dice que le dio hipotermia. Dime, ah, sí, le dio hipotermia, sí, señor. Gracias, papá de Lina. Entonces, todo eso lo podemos informar de... O sea, lo podemos saber de manera inmediata. Esa es una gran ventaja que tiene el internet. Luna, ¿cuál crees o consideras que podría ser la tercera forma, cosa que podemos hacer con el internet? O en internet. ¿Qué? 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 Encontrar... Encontrar... Encontrarte algo. Es, digamos, encontrar información de algo que queramos saber. Ok, vale. Entonces, otra cosa. Algo que estamos haciendo, chicos. Queriendo y sin querer. Porque ustedes saben que lo de nosotros siempre ha sido la educación presencial. Y que ustedes también lo extrañan, igual que los docentes. Pues tenemos que tomar ahorita como opción de prevención clases virtuales. Pero si ustedes quieren, cuando ya sean un poquito más grandes y empiecen una carrera para una formación laboral, ya sea si estudian medicina, veterinaria, abogacía, bueno, infinidad de carreras que hay, ustedes pueden tomar cursos virtuales que los van a fundamentar mucho más en la carrera que ustedes hayan elegido. E inclusive, si ustedes no han elegido carrera, pueden estudiar idiomas de manera gratuita. Hay muchísimas páginas en las cuales a ustedes les dan los cursos. Y lo único que piden en esas páginas es pagar. ¿Por qué? Por el certificado. Es lo único que les están pidiendo. Pero tú puedes, inclusive, hacerlo completamente gratis con los cursos del SENA. De pronto algún papá de ustedes ha aprovechado mucho esos cursos. O los profes también los hemos aprovechado. Y ustedes en un futuro los pueden aprovechar. Valentina, cuéntame. Profe, también hay una plataforma gratuita donde uno puede aprender varios idiomas sin tener que pagar ni nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De una vez, cuéntanos, a ver, para que por ahí algún papá se anime. No me acuerdo bien, pero... Hay uno que es Duolingo, ese es fácil, yo lo tengo en mi celular y ya. Sí, igual, lo tengo. Sí, ese es bueno. Y es para todas las edades. Y es para... Eso es para todas las edades. Sí, eso es una... Y solo necesitas... Colocar tus datos iniciales, que yo también lo tengo. Profe, también Open English está dando clases gratuitas por lo del COVID. Sí, yo también estudié en Open English. Entonces, chicos... Sí, pero... Dime, Samuel. Pero es que lo que veo en inglés es de comprar un curso y le regalan otro. Pero hay unos cursos que están regalando, sin haber estado inscrito. Sí lo están haciendo en Open English. No todos los cursos que yo ofrecen, ¿no? Pero sí una gran mayoría. ¿Listo? Ya saben que para hablar levantamos la manito y yo les doy la palabra. No me abran los micrófonos así, porque no nos entendemos. Luis Miguel, cuéntanos. Luis Miguel. ¿María Paula? Ah, Luis Miguel ya activó el micrófono. Espérame que Luis Miguel ya activó el micrófono. Luis Miguel, cuéntanos. Tienes que cuadrar ese audio porque no se te escucha. Vamos, María Paula, háblanos. Eh, profe, que ya la puedes pasar. Ok. Listo, vamos a continuar. Sebastián, ¿nos vas a decir algo? Eh, no puede decirte que en cinco minutos acaba la clase. Sí. Ah, sí, señor. Ya saben, esperan dos minutos, van, toman once, se estiran de esa silla, se relajan un poquito y vuelven a ingresar. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Descargar libros, películas, música y muchísimas cosas más. Desde imágenes que ustedes necesiten hasta muchísimas cosas que se les ocurra. Hasta juegos para el PSP pueden descargar. Eh, juegos para, eh, canciones para su iPod. Todo eso lo pueden hacer. Bien, hay... ¿Mañora? También hay... ¿Para descargar? Hay... ¿Hay qué? Hay canciones, libros, películas, juegos. Y algunos caros, eso es lo malo. Algunos sí, obviamente, toca pagar, ¿no? Pero hay otros que no. Sí, con las películas. Exacto. Por lo menos los que tienen Netflix pueden descargar películas ahí gratis. Pues gratis no porque uno paga la membresía. Pero puedes descargar todas las películas que tú quieras. Entonces, por ese lado, sí, es muy beneficioso. Otra cosa que pueden ustedes hacer, escuchar música, ver videos y películas en línea, sin necesidad de descargarlas. Si quieren cantar con su familia karaoke, lo pueden hacer. Si quieren con el papá ver videos, lo pueden hacer. Una tarde de domingo vamos a ver una película en YouTube, lo pueden hacer. ¿Listo? Samuel, bloquea su micrófono, por favor. O sea, son muchas cosas que nos ofrece ahorita el internet y es con lo que todo el mundo se está comunicando ahorita, ya que no podemos salir por esta cuarentena. Emanuel, bloquea tu micrófono. Investigar y aprender, señores, también se puede hacer cuando tenemos la posibilidad de tener internet. Cuando tenemos esa posibilidad, que recordemos que no todas las personas tienen la posibilidad de pagar una suscripción a internet. Podemos nosotros investigar y aprender muchísimas cosas. Ustedes, inclusive, han hecho, si no estoy mal, en esta semana, han hecho recorridos a varios humedales, si no estoy mal, con la profe de biología, han hecho recorridos, si no los han hecho, los van a hacer. Pero hay, inclusive, recorridos virtuales de bibliotecas y de museos para los que quieran saber más. Recuerden, se nos va a cortar. Ustedes esperan...